En Alcañiz, a unos 7 kilómetros, y junto al embalse de la estaca de Alcañiz está el circuito de Motorland. Y ahí ha llegado Fernando Alonso esta tarde, ahí ha comido solo, ha alquilado un coche, me ha dicho, y ahí va a probar mañana el Toyota para el Mundial de Resistencia. Lo primero me tienes que explicar cómo es ese coche, porque tiene que ser una diferencia abismal, ¿no? Te bajas de un Fórmula 1 y te subes a un Toyota del Mundial de Resistencia. ¿Cómo es eso? Sí, es un coche más convencional, digamos, una barqueta, estéticamente hablando. Y bueno, la tecnología que hay dentro es parecida a la de Fórmula 1, con motor, por supuesto, muy potente, con unos frenos también de máxima tecnología, aerodinámicamente bastante complicado. ¿De qué color es? ¿O te vieron...? Es blanco y rojo. ¡Blanco y rojo! ¡Anda! ¡Del Atleti! ¡Al final! Un homenaje a Luis García Baj. También, también. Eso ha sido cosa de a Luis, que le ha pegado cuatro brochazos y ha dicho, vas a ir de rojo y blanco, quieras que no. Eso es. ¿Y a cuánto se pone en recta? Pues parecía en Fórmula 1. Aquí en Motorland creo que son 340. ¿A 340 se pone el Toyota? Y en Le Mans incluso más, ¿no? A 350 o 360. ¿Y en curvas? ¿A cuánto entras con uno de estos? Pues yo diría que unos 20 o 30 kilómetros por hora menos, con Fórmula 1. Y cuando llegas al aeropuerto y alquilas un coche, ¿no te sientes extraño de no ir tumbado? De claro, de sentarte y agitando un coche automático, ¿no? Un poco. Cada coche que me subo, la verdad es que tengo que poner el asiento siempre bastante más para atrás. El respaldo, ¿no? Sobre todo. No puedo conducir muy para adelante. Decías tú que se habla mucho con Luis García Abad, es que va a sacar un libro, pero este de verdad. No es que los otros no hayan sido de verdad, sino que este... Como un libro de verdad. ¿Cuál es el sonos de mentira? No, no, no. Quiero decir que este es oficial. No sé si es una biografía o si es novelada o cómo, pero este es oficial. Y va a salir este mismo año, ¿no? Sí, sí. A final de año, en teoría, es la fecha de publicación y, bueno, pues estamos ahí trabajando en ello, ¿no? En los dos o tres días libres que tengo al mes, hablo con toda la gente que está haciendo el libro y... ¿Pero hay algo que todavía no se sepa de ti? Pues yo creo que sí. Yo creo que habrá muchas cosas que no he contado nunca o que no han surgido, pero que pueden ser interesantes, ¿no? Sin hacer spoiler. Un avance, un pequeño avance para enganchar a la gente, un acicate. Pues no lo sé. Yo creo de la niñez, de lo que te pasa por la cabeza cuando llegas a la Fórmula 1, de los momentos que vives cuando ganas la primera carrera, cuando aterrizo, por ejemplo, en Asturias después del Gran Premio de Brasil. También en el libro hay anécdotas, ¿no? Y cuando... Viaja al Líbano, en la mina, hay muchas cosas que... Y en el Palacio de los Deportes, Bribón. Ese también, también. Yo me la haría este. No, yo no hice nada. Fue aquel. No, pero... Fue David. Sí, yo pasé miedo porque, joder, es que hacer un programa, que hicimos un programa... El Mago no lo sabe, se lo he estado contando, ya me diría. Un programa con 15.000 personas. Sí. Joder, yo pasé miedo. Tú querías que cantara El sueño de Morfeo, yo quería también que cantara Diana Navarro, también. Sí. Apareció este... Melendi, que había ido a tu colegio, decía. ¿No coincidiste en clase? En clase no, pero en el colegio sí. En clase debiste coincidir poco. Él coincidió poco. Pero... Pero que digo... Mientras estabais hablando, yo estaba analizando a Fernando. Y tengo aquí una baraja de cartas. Y, sinceramente, Fernando, no hemos hablado antes de este juego. No. De hecho, no hemos hablado nunca, es la primera vez. Nos conocimos ahora, sí. Si yo te preguntase una carta, fíjate, hay 52. Si yo te preguntase una, ¿cuál me dirías? Joder, macho. Hay presión. Fíjate que no voy a tocar hasta que tú hables. Pues voy a decirte el 4 de trébol. 4 de trébol. 4 de trébol. Es muy fuerte esto. Quiero que lo miréis. Quiero que miréis como todas, todas las cartas. ¿Se ve? ¿Todas? Sí. ¿Todas? Normales. Todas están boca abajo, digamos. Todas menos una. Joder. Es el 4 de trébol. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte no es eso, que ya es bastante fuerte. Pero tú podrías pensar que como soy muy hábil, yo le he dado la vuelta mientras las pasaba. Lo más fuerte es que estaba tan seguro que ibas a decir esta, que no necesitaba ninguna carta más. Y por eso, todas, 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 todas son blancas. Son blancas. Qué bueno. Oye, ¿esto cómo hacemos para que lo vean los que están escuchando la radio? Sí, sí, no te preocupes. ¿Y al póker también te manejas así bien? Sí, al póker también. También. Y tú coges y... No le dejan dar las cartas a él. Exacto, exacto. Ese es el problema. ¿En el póker no te...? Que con los amigos ya no puedo ni jugar. No puedes, ¿por qué? Le atan las manos. Le atan las manos y juegas con la nariz. Hazle otro. A ver, a ver cuál podemos hacer que se vea otra. Barajas nuevas, ¿eh? Aquí cada vez que... Sigue todo por el suelo, ¿eh? Sigue por el suelo todo. Las parrameras que hemos... Sí, sí, es que a este ritmo voy tirando cartas. Oye, José, la tenía que hacerte a ti uno, ¿eh? Si no, tengo que mirarte a la cara. A ver, a mí uno. Yo no creas que pico tan fácil, ¿eh? A ver, a ver. Cuidado con este, ¿eh? Que lo pilla todo. No creas que pico yo tan fácil. Vais a hacer uno a medias, ¿vale? Venga. Vale. Tengo aquí una predicción. En un vaso. En el vaso. Debajo de un vaso ha doblado una carta en cuatro mitades y la tiene puesta. Y no quiero tocar precisamente lo que estabais hablando. Que si yo toco podéis pensar que con mi habilidad pues yo hago que hagáis una cosa o que hagáis otra. A ver, a ver, que veamos esto. Fíjate, todas son diferentes, ¿cierto? O quería yo que se lo hiciese a José, porque él va a controlar todo. Exacto. Todas son diferentes, ¿cierto? Sí. Y esta vez no quiero ser yo quien manipule. Quiero que cojas las cartas así, José Herra, y que pases así de una mano. O sea, te hago un ejemplo. Quiero que pases así unas cuantas y que hagas dos montones, ¿de acuerdo? Ve pasando de una mano a la otra. Lo mismo con lo otro. Sí. No sé si voy a jugar al mus contigo, ¿eh, José Herra? Con estabilidad. Ve pasando hacia un lado. Ve pasando. Ve pasando. Ve pasando. Y ya está. Separa cuando quieras. Separa. Y dime cuál de los dos. Separa más si quieres. Separa, separa. Y cuando tú quieras, dime cuál de los dos montones no quieres. ¿Cuál de los montones? Este. Este no lo quieres. Este no lo quiero. ¿Seguro? Sí. ¿Por algún motivo en especial? Porque no lo quiero. No lo quieres. Tú descartas. Todas estas cartas las has descartado. Pero fíjate que no te estoy convenciendo. Tú estás deciendo. No, no, no. Si estoy diciendo que no quiero eso. Perfecto. Vamos a hacer. Vamos a tirar las cartas. Exacto. Vamos a hacer de nuevo otra vez. Ve pasando cartas. Ve pasando cartas. Me está liando. ¿Tú crees que me está liando? Pasa, pasa, pasa. Rápido, rápido, rápido. Pasa, pasa. Separa, ¿vale? Ahí. Separo. ¿Y cuál no quieres? Tú decides. Este. Ahora no quieres este. Ahora te he jodido. Ahora está. Ahora está. Ahora sí. Ahora le he jodido. ¿Has descartado todas estas? Todas esas. Todas estas las has descartado. Perfecto. No sabe qué hacer. Qué fuerte. Qué fuerte. Le tengo liado. Quedan todavía estas. Otra vez dos. Pasa, pasa, pasa. Separa. Ahora. Rápidamente, por ahí. ¿Cuál no quieres? Joder, es que me quedo con estas dos. No, espera, voy a separar un poco más. Separa, separa. Venga. Este no le quiero. Este no lo quieres. ¿Seguro? Sí. Todas estas no las queremos. No las queremos, no. Os he dicho que iba a ser un juego entre los dos. Tú estás descartando, fíjate. Sí, sí, sí. Que no hay nada en mis manos, que yo no toco nada. Tú has descartado todo. Vas bien, José, vas bien. Por último, quiero que toques una con los deditos. Fernando, la que quieras. Esta. La tres. ¿Por algún motivo en especial? Bueno, porque... Es la que más te ha gustado a ti. Qué fuerte. Tiene una fijación, Fernando. El dos de trébol. Qué fuerte. La que escogí antes, eh. El dos de trébol, la que escogió antes. Y fijaos que todas las cartas, como insisto, todas son diferentes. Esa es la gracia. Y recordad que al principio había una predicción. Yo no la quiero ni tocar. ¿Quieres tú mismo cogerla, José? Como sea el dos de trébol. No, ya te digo yo qué es. Madre que me parió. El dos de trébol. Sí, señor. ¿Cómo no salió otra vez? Te lió a ti, eh. No sé qué escogiste ahí. ¿Y tú qué estabas haciendo? Que te he hecho que miraras, que miraras, que miraras. ¿Qué montón quieres, qué montón quieres? Y decía siempre el que quería él. Nos han liado de mala manera. Me cago en la madre. Se mira diferente al campeón del mundo, al que arrasa, al que gana con Renault. Que viene un crío con 18 años, que empezaste tú en Minardi. Y que, con un Minardi, ¿no? Y que era la bomba. Y que casi te metías en la UEFA, en la clasificación. Y que luego con un Renault quedas campeón del mundo dos veces. Es al campeón que luego llega a Ferrari y que empieza con ese logotipo, ese estereotipo, esa etiqueta de, oh, qué mala suerte, qué mala suerte. No, pero la mala suerte es aquí en España solo. En el extranjero no hay mala suerte. Se sabe que unas veces sale mejor, otras veces sale peor. ¿Te sientes peor tratado aquí que...? No, no, no. Tratado me siento mucho mejor aquí. Porque te quieren más y es tu país y es tu afición, ¿no? Pero sí que es cierto que hay a lo mejor esa tendencia a decir que mala suerte. O ahora que te has ido, mira el Honda cómo va. El Honda veremos en Australia cómo va, ¿no? Yo creo que pueden estar entre las últimas tres o cuatro posiciones. Por tanto, pues no sé qué problema hay, ¿no? Hemos mejorado cuatro segundos del año pasado, este año, y con el McLaren vamos a intentar estar entre los cinco o seis primeros ya desde las primeras carreras, ¿no? Por tanto, ese es un punto positivo. Cuando dejas Ferrari, pues ahora empiezan a ir bien. Yo dejé Ferrari en el 2014, entramos en el 2018 y Ferrari no ha hecho ni segundo, ¿no? Nunca, ¿no? Por tanto, no entiendo muy bien la coletilla a veces, ¿no? Que eliges mal o que cuando tú te vas empiezan a ir bien esos equipos. Entonces, nunca ha pasado, ¿no? Y los hechos están ahí, por tanto, no sé por qué se dice. El ponerte a 350, 360, como te pones tú... Mañana, ocho horas enteras. Mañana, ocho horas enteras. ¿A qué hora empiezas mañana? Pues a las nueve. A las ocho es la reunión y a las nueve empezamos a rodar. ¿Y cuánto tiempo vas a estar rodando? Pues mañana es de ocho a cinco de la tarde y luego miércoles y jueves. Pues empezamos el miércoles a las nueve de la mañana y acabamos el jueves a las seis de la tarde. Son treinta horas seguidas. Esa velocidad, el ponerte a 360, ¿te hace un carácter especial también? ¿Te hace ir deprisa a todo, como tú me decías antes? No. ¿No? No, no creo que la velocidad influya en nada o te cambia el carácter. Tienes más atención. Porque aquí en los test es cierto que sin tener la adrenalina de los tiempos o de batir a nadie, porque estás solamente tú en el coche, en un circuito vacío, a lo mejor a las tres de la mañana, y lo único que tienes que estar atento es a conejos que cruzan la pista y cosas así, ¿no? Así que, pues bueno, son momentos más solitarios, ¿no? Y que no te das cuenta, lógicamente, de que vas a esas velocidades. En este castillo fantástico del parador de Alcañí, ¿dónde duermes? Nunca había estado aquí, nunca había estado aquí. Te ha gustado, ¿verdad? Sí, la verdad es que impresionante. Y nada, me quedo en el hotel donde está todo el equipo. A mí me han dado la cama de Juan Alabel Traneja, que se han quedado todos asustados, pero de verdad, con capota y todo. En Suiza ya había vivido otros cinco años, entre el año 2005, me parece, 2010, y bueno, ahí estoy tranquilo, con buena calidad de vida, y con el aeropuerto de Malpensa muy cerca, que al final es lo que más busco, ¿no? Cuando vivo en un sitio, tener un aeropuerto cerca para poder salir y entrar con facilidad. Tendrás ganas ya de escuchar otra vez el himno que tú ahí primero, ¿eh? Qué emoción. ¿Con la letra de Marta Sánchez o sin ella? Se lo pongan cuatro o cinco veces, con y sin ella, y ahí me quedo en el podio. Qué ilusión, ¿verdad? Bueno, podemos recordar que al principio de todo, yo he subido un vídeo a redes sociales del programa, antes de comenzar. Que eran a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Quiero que mezcles la baraja. ¿Mezcla la baraja? Ya estamos. Sí, mezcla, mezcla. Ya estamos. A ver, que la última vez te lío. Sí. Te la lío. Me la ha metido ahí en el vaso esa. ¿Más todavía? Sí, sí, mezcla, mezcla. Sí, nos está disfrutando. Tú mírale a él. Más mirando el vídeo este. Tú mírale a él, no mira la baraja, que la baraja es el truco. La gente puede ver la predicción que pusimos en redes sociales sobre las nueve de la noche, que todavía está. Exacto, así es. Vale. Sigo barajando esto. Genial. Que soy Juan Barajón. A ver. Genial. Y quiero que veas que todas, todas las cartas son distintas. Sí, sí, eso. Vale. Claramente todas son distintas. Son distintas. Te voy a pedir, José Ra, que me digas basta, cuando quieras. Vale. Justo por aquí. Vamos a ver cuál es tu carta. Tu carta es el as de corazones. El as de corazones. El as de corazones. Es una buena carta. Vamos a desbloquear el teléfono. ¿Te importa desbloquear? No, no. Esto es muy fácil. Ahí. Perfecto. Genial. Espera que tengo que ponerle la clave esta. Me cago en dios. Ahora sale la... A ver, ya está. ¿Ya está? Yo creo que sí. Perfecto. Genial. Vamos a abrir un segundito. Ahí está. ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo desbloqueo esto? Yo te lo desbloqueo. Fotos personales. No. Que no son fotos personales. Llamando a García. No, espérate. Ahí está. Ahora, ¿qué quieres? Ahí, perfecto. Genial. Quiero abrir un segundito la calculadora. La calculadora. ¿Te importa si la hora? La calculadora. Calculadora sí, lo demás no. Exacto. A ver, ¿dónde está? A ver. Vale, ahí está. Ya la tienes. Tenemos la calculadora y te voy a pedir, Fernando, que pienses en tres números. Tres números cualquiera, los que tú quieras. El 14. ¿Vale? 14 por... Ahora marca otro, que ni siquiera lo escuchemos, el que tú quieras. Marca un número. Perfecto. Por, dale al por tú mismo y otro número más. Genial. Y dale al igual. Estamos buscando un número cualquiera en el mundo. ¿De acuerdo? A través de las operaciones. Tú ni siquiera sabías qué números ibas a poner. ¿Has puesto los números que has querido? No, y tampoco ese número nadie lo va a saber. Ni tú tampoco, ¿eh? Es el 29.071.984. Las posibilidades que salieras de este número eran infinitas. Tú has multiplicado sinceramente lo que has querido. Sí. Además, es tu calculadora. Sí, sí, sí. ¿Nunca la he tocado? Ya lo sé. Que yo sepa. No, no me has tocado. Qué fuerte, qué fuerte. Porque fíjate que este es un número cualquiera. Animo a todo el mundo a poner un vídeo que está en redes sociales, que está subido desde hace un buen rato y que yo os voy a poner aquí a vosotros para que lo podáis escuchar en directo. Pero animo a todo el mundo que lo haga desde casa. Está colgado desde hace mucho tiempo y quiero que escuchéis esto. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy el Mago Pop. Este vídeo está hecho antes de la entrevista de José Herra a Fernando Alonso. Y os quiero adelantar cosas que van a pasar. Por ejemplo, en un momento dado, Fernando va a multiplicar una serie de números. Los números que él quiera, de una manera imposible. Y el número que va a salir es el 29.071.981. ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Anda, anda, anda! Me voy a dormir. Mañana tengo que madrugar. ¿Qué te parece? ¡Qué fuerte! Me cago en la leche que le han dado. ¡Hasta mañana! ¿Qué te parece? Y las de corazón. Y no solamente eso, sino que ese 29.071.000. Quiero que pensemos si es un número cualquiera. Porque realmente es 29 del 07 de 1981. Puede parecer un número cualquiera, pero el 29 del 07 de 1981 es el número de nacimiento de Fernando Alonso. La Virgen Santa. Un aplauso para el Mago, que es un fenómeno, por favor.